Ella tiene 24 años y viene desde Paysandú. Trabaja en la liga de básquetbol. La quería Rada, pero ella eligió a Agustín. ¡Un aplauso para Silvina Piaggio! Su compañera y contrincante tiene 35 años y vive en Montevideo. Hace mucho tiempo se presentó en La Voz España. Y ahora prueba suerte aquí, en La Voz Uruguay. ¡Bienvenida Eloisa Méndez! ¡Dale, Elo! Estoy real nerviosa. ¿Sí? Es un salado. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y quedan manos de mi memoria que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca ¿Por qué andas en mi cabeza? Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Daré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Ay, es hermoso Yo que me acostumbre a estar arrepentida Sigo esperando a que llegue el día En el que decidas volverme a ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Vas a quedarte Vas a quedarte De todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte Quedándome sin uñas O sea, me estoy morfando las uñas No, es como raro porque Bueno, con Chibi y él Estuvimos un montón de tiempo trabajando Creo que fue como la pareja En la que más trabajé Entonces, claro Estoy como que lo disfruto Sí, sentado acá Pero en mi cabeza no evito Que se me vayan pasando cosas de Cerrá la O Canta bajito Todo lo que estuvimos repasando y haciendo Parezco un director técnico Y sí, lo sos Entonces, claro En cierto punto me siento como Relajado que ya pasó Y que estuvo hermoso Así que la felicito a las dos Muchas gracias Valeria Bueno, la verdad que es un dúo hermosísimo Unas voces tremendas Pero además cargadas de emoción Toda la canción vino cargada de un plus Que es la emoción Es la interpretación Es vibrar al unísono además con esta canción Chicas, son tremendas Tremendas No, no sé El talento que hay en Uruguay No se puede creer Así que, chicos Arriba Uruguay Vamos Uruguay Claro que sí Tremendo El momento de disfrutar Después vendrá el momento que haya que elegir Pero este es el momento del disfrute Y las disfruté Y de qué manera Así que muchísimas gracias Por ser tan buenas intérpretes Y tan cargadas de emotividad Muchas gracias 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 Antes de la decisión Agradecerles Por, bueno Por trabajar tanto Por esforzarse Sé que tuvimos momentos En los cuales Nos llenamos de frustraciones Sobre todo en la parte de la armonía Encontrar las buenas armonías Y hoy Haberlas hecho Me puso contento Me puso feliz Porque significa que Todo lo que estuvimos Las horas que estuvimos haciéndolo Es que está Que funcionaron En cuanto a mi elección Nada Quiero decir Obviamente son excelentes voces las dos Y no tengo No tengo nada Para agarrarme Porque no puedo decir No, hubo alguna cosa Que está Y bueno Sí, alguna cosa Siempre se puede encontrar Pero de De insoportable De hincha Quien sigue Quien sigue en el Agustín Es Silvina Muchas felicitaciones Felicitaciones para ti Gracias Viene en busca de cariño Sí, sí, sí Yo quiero saludarte Te felicito Te felicito Divino Saludos a la heroica Bueno Tremenda, hermosa Hermosa, hermosa Hermosa Chibi, brazo Disfrute A seguir trabajando Vaya A disfrutar Pues yo me quedé acá charlando Diciéndole que estuvo precioso Que a mí me gustó mucho su voz Porque tiene un cuerpo Es lindo cuando una mujer Tiene graves Y los sabe aprovechar Y puede subir La verdad que Todos lo disfrutamos mucho Muchas gracias Con ellas atrás del ensayo El poder ver El poder vivir Sobre todo Elo, vos sabés que Antes de De subirnos acá Chibi Teníamos algunos problemas Con las armonías Con algunas cosas Que algunos coros Que no podía agarrarlos bien Bueno, en tu caso también Pero también Los pudimos solucionar Pero que Elo siempre estuvo Disponible Siempre estuvo Al lado nuestro Para cada vez que Chibi Quería volver a tirar la voz Para poder agarrarla Porque se le estaba dificultando Ella siempre estaba Tirándole La nota Tirándole el estribillo 30, 40 veces Para que Para que lo pueda agarrar Y eso habla también De tal Lo que yo también quiero Informar dentro de mi equipo Que es el compañerismo Que hay real Este Y eso que no se ve Que no se ve Que acá obviamente Es una batalla Y queda uno Y se va el otro Pero en realidad El merecimiento Es de ambos Es de ambas Y lo que Lo que te quería decir Es eso Que vos tenés Un potencial De la Gran 7 Ya ves Y te lo dije Que no fue la elección De por quién estuvo mejor O peor Sino que termina siendo Totalmente subjetivo Porque La potencia Y la calidad vocal Que tenés vos Es muy hermosa Comparable Con cualquiera Que se te plante Arriba del escenario Así que seguí trabajando Seguí estudiando Muchas gracias Gracias a todos Hermosa Muchas felicitaciones Me voy a saludar a todos Hola Eloisa Gracias Está aprendido esto Mirá Sí ¿Dónde está Eloisa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Su risa ¿Dónde está? Pero qué buena despedida Gracias a ti Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ha sido un té, ¿verdad? Gracias por todo Crack Gracias Gracias Gracias